Entonces, chicas, vamos con el punto que estamos hablando. Hubo una persona, un amigo de nosotros, que llamó diciendo, muy exaltado, que no genericemos, que era una excepción, que era detallista y le ayudó mucho a la casa. Pero hemos dicho que desde el principio, que todos los casos tienen sus excepciones. Claro, claro. Desde el primer programa hemos hecho un café. Entiendo que nadie debe sentirse aludido por la situación. Es un programa. Es un programa. Eso es así. Y aparte de eso, también hay personas que, pues, por ejemplo, pueden tener, de todas las cosas que hemos mencionado, no pueden cumplir con algunas de esas y no con otras. O sea, porque nadie es perfecto. Así que esa persona que llamamos a mí me consta que es un buen candidato. Así que, nada que ver, no solo tenemos defectos. Exactamente. Nosotros estamos hablando de experiencias de todo tipo. Yo quiero decir, de personas que, yo quiero estar, vengo con nosotros. Yo hablo estar en mi familia. Pero que pasa en la sociedad y hablando en sí del libro. O sea, experimentas una análisis. Y no necesariamente todo lo que se dice y lo que se escribe. Mire, cuando el libro dice que se escribe. Es la absoluta verdad. Porque por eso queremos la llamada para que no, para que de verdad no concluya. Y lo que digo, al que siempre se lo ponga, al que no, entonces, ¿por qué preocuparse? Por ejemplo, cuando dice el libro que el hombre siempre ve en toda mujer a una mamá hasta en su vida. Yo puedo decir, mi papá, mi papá le fascina. Desde que yo he ido a la casa. Ay, mi hija, me da una carita. Dame una carita. Y yo se la voy con todo amor. Con todo amor. Y eso es así. Y a mí eso no me afecta en nadie. Yo sé que mi papá no se va a sentir malo por eso. Nosotros estamos hablando de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos a nuestro público. Nuestro público, nuestra familia, debemos de ser honestos con ellos. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que estábamos introduciendo antes de la pausa anterior. ¿Cuál de ustedes no ha conocido una amiga que lamentablemente se ha enredado con un hombre casado? Dígame cuál de ustedes no ha conocido esa. Y eso es desafortunado porque empiezan pensando que es un jueguito y terminan enamoradas. Y el hombre, lamentablemente, no engaña. Hay hombres ahora muy directos. Hay hombres que salen con sus anillos y al principio dicen, Mira, yo soy un hombre casado, soy un hombre casado. Tú decides. Yo prefiero a eso. ¿Qué le dan la oportunidad a la mujer de decidir meterse en el lío? Sí o no. Pero aquellos que mienten y engañan. Hay algunos que dicen que no son casados. Otros dicen que se están divorciados. Y otros dicen, vivimos en la misma casa, pero eso no convivimos. Y eso no convivimos. Eso no convivimos. Según el libro. No fuera por mi sí. Fernanda, espérate. Déjame decirte esto. Ah, sí, la verdad es que nunca en mi vida he estado con un hombre. Yo también, señores, toco madera. No he estado y espero no estar nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que eso a quien le va a hacer daño es a mí. Y yo no sé jugar. Y yo lo mismo porque he tenido la experiencia ya de haber sido casada, aunque lo estoy ahora también. Hemos tenido. Sí, exactamente. Hemos tenido y aunque hay ames. Y eso es un jueguito de mal gusto. Entonces, yo, como pasé por ese jueguito de mal gusto, no me gustaría volver a casarlo y nunca en mi vida, por la ayuda de mi Dios, no uno de los que está ahí arriba, se lo haría a ninguna mujer. Mira, en Alas, muchas de las mujeres que se meten en esta relación saben a priori que está mal. Pero el condimento de esa relación es el hecho de ser prohibido, de estar escondido, de que sea prohibido, de que sea peligroso. Que esté bien o que esté mal para ella, en ese momento ya no lo están pensando. Si no, es la consecuencia que uno de los que uno de los que uno de los que uno de los Realmente, ella termina enamorada. El hombre no va a dejar la familia por ella. Jamás. Aunque hay hombres que se enamoran, no tienen. Hay casos, son excepciones. Hay casos, excepciones. Excepciones, casi, 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 casi. Se puede decir, oye, se puede decir que el 85%, y estoy siendo menévola, se queda con su familia. Sí. El 85%. Y hay que decir, como dice el libro, que eso es una gran mentira, porque el hombre le llega a decir a su amante, yo con mi mujer no estoy teniendo sexo. La mujer que se lo crea, de verdad, es una gran mentira. Entonces, mira la contradicción tan grande, que ese porciento que tú dices, ya sea ese, o sea otro, entonces, es una contradicción, digo yo, porque el hombre, entonces ahí se da cuenta del valor que tiene su mujer como esposa para no dejarla por otra, ¿no entiendes? ¿No entiendes? Que lo que venimos criticando del hombre flow, de que muchas veces no ve el valor que tiene la mujer a su lado, ¿no entiendes? Y cuando lo vean, ya veníamos un poquito. Pero en ese sentido, el hombre que no ve su mujer por la otra, ellos saben por qué lo hacen, ellos no lo hacen porque están ahí como yo dicen por sus hijos, no, no, ellos lo hacen porque saben el valor que tiene esa mujer, que no voy a decir, porque tampoco puedo criticar a todas esas mujeres que se meten como hombre casado, no las puedo criticar porque no estoy dentro de ellas, o sea, no sé qué tipo de mujeres son. La necesidad que tienen, o el vacío que tienen. Hay que respetarlas también, ¿tú entiendes? Aunque hay muchas que, o sea, a los que venimos, o gano, o pierdo, o debarato. No, y no piensen en el matrimonio que están desbaratando y los hijos que están dejando sin su padre, están dejando una familia incompleta. Pero aparte de eso, y hablando de lo que yo estaba diciendo, que muchos dicen que no tienen relaciones con sus mujeres, que son, eso es una persona que no importa. Ya hablan malísimo entonces. ¿Qué va a mover a un hombre al lado de ella, si ya resuelva? No, señor, y ustedes saben el hombre cuando están durmiendo, el hombre cuando siente esa necesidad, toma la mujer que está a su lado, y eso es su esposa. Porque sabemos que es un instinto. Bueno, y yo sobre ese tema no voy a opinar mucho, porque muchas veces le decimos a las a las otras, está ahí cuando he tenido ese tipo de experiencias, porque son las malas que son las brujas, a veces dicen que las brujas, que las malas somos nosotras. Lo único que te puedo decir es que, a veces uno entiende en el momento del desenlace del matrimonio, que te están haciendo un, mejor dicho, lo que te están haciendo es un favor, aunque en el momento tú no lo comprendes. Luego uno lo comprende con el tiempo, entonces cuando tú vienes a ver lo que se te presenta es una luz al final del camino, entonces uno no sabe cómo es mejor. Hay situaciones que de verdad deben terminarse. Exactamente, si hay matrimonios que están, como dice, de una rica destinada al fracaso, y por esas luchas que ganan, hay mujeres que estaban a hacer su lucha. Ahí tenemos el caso de Luz García, hay muchas de esas divas que todas salen con hombres casados, que le dan una vida de reina, pero que después... Pero cuando tú haces la sumatoria de tu vida, tú dices, no, pero es que de verdad esta situación no me conviene, no me conviene por ningún lado que yo la veía, entonces lo más saludable es partir por los sanos. Muchas veces son ellas que se creen las vencedoras, las que te lo quitaron, pero no saben porque se ha quedado, ellas son brutas, porque yo ellos no lucho. Y no te conviene, y en estos tiempos, señores, las mujeres tampoco están, para luchar hasta el cansancio por un hombre que a veces... Mira, es muy bruta, la situación que ella representa es una situación más cómoda, ¿para qué luchar? Porque tú cambiares y sale todo, o sea, la situación es, ella no tiene que lavar, no tiene la cocinante, no tiene que limpiar, no tiene que llevar la ropa. Y entonces, en el momento que ella lucha para terminar la situación, ahí se va a poner la ropa. Si no le ponen una sirviente, no le ponen una sirviente, no le ponen una sirviente. No, pero mira, en algo, excusame, lo que dice Soria, en ese punto me gustó, y recordé un cuento, rápidamente para ser lo que me hizo alguien, no sabe si ofender a nadie, no está ofendiendo a nadie, que decía, me hacía la historia de una pareja, y ese hombre tenía una querida, entonces, resulta ser que la esposa se entera de que él tiene esa mujer. Cuando se enteró, el hombre llegó a la casa, vivía en una yo no sé cuánta planta, le tiró toda la ropa para abajo, el hombre se fue para donde su querida vivía, que se ... ¿Y tú sabes lo que dijo el hombre a la querida? Que se cansó, que se fue para donde ella. Sí, le mienten, porque muchas veces lo que hace que la esposa se casa es darle infelga, porque a veces no solo tienen una, solo tienen mucho más de una. Le mienten a pedir acepta para, acepta el hombre en su casa, ¿verdad? A fin de cuentas, nada garantiza a esa persona que él va a ser fiel porque no lo juega con su mujer. Si hay mujer, no acepta. No acepta, ¿podría decir que es el algo popular, pepejo, huevero? No deja de... Gracias. Gracias. Gracias.